Notificaciones electrónicas. Gobierno de Navarra. Consultar las notificaciones de forma electrónica es ahora más sencillo. Solo necesitas disponer de clave, DNI electrónico o certificado digital, y seguir estos pasos. Cuando rellenes una solicitud, indica que quieres recibir la respuesta por medios electrónicos. Y facilita un correo para que te podamos avisar del envío de la notificación. Cuando recibas el aviso, haz clic sobre el enlace que encontrarás en el mensaje. Llegarás a esta página en la que tras identificarte, podrás consultar las notificaciones pendientes, y en su caso, aceptarlas o rechazarlas. Se generará un justificante que te servirá como prueba en caso de que lo necesites. Así de sencillo, a cualquier hora y desde cualquier dispositivo, sin desplazamientos a las oficinas de correos, e igual de confidencial que si lo hicieses en papel. Pásate a las notificaciones electrónicas. Notificaciones electrónicas. Gobierno de Navarra. Gobierno de Navarra. Nafarroaco. Gobernua.